La que Dios ha bendecido, la que Dios ha bendecido, huastecca tierra santa La que Dios ha bendecido, la que Dios ha bendecido, huastecca tierra santa Acá donde todo, campeón, de la felicidad, de la felicidad Dicen que el gusto se acaba, ya no lo quisiera creer, ya no lo quisiera creer Dicen que el gusto se acaba, ya no lo quisiera creer, ya no lo quisiera creer Dicen que el gusto se acaba, ya no lo quisiera creer, ya no lo quisiera creer Solamente si no hablas, que no dicen sin saber, el gusto nunca se acaba, si quieren vengan a ver Solamente si no hablas, que no dicen sin saber, ya no lo quisiera creer El bello estado de Hidalgo El bello estado de Hidalgo El bello estado de Hidalgo